La agreden en plena transmisión. La reportera Isa Balado sufrió una agresión durante una transmisión en vivo en el programa En Boca de Todos. El agresor tocó el trasero de la reportera mientras ella estaba en directo, causando malestar en la periodista. El presentador Nacho Abad cuestionó lo sucedido en el noticiero y la reportera confirmó la agresión. Isa confrontó al agresor y posteriormente realizó su reporte ante las autoridades por medio de una llamada. La policía detuvo al hombre de 25 años de nacionalidad rumana y lo llevó a dependencias judiciales. ¿Cuál crees que sea el castigo de este hombre?